Hola, mi nombre es Rebeca Reyescocio y les voy a hablar de cómo entender públicos digitales. ¿Qué son los públicos digitales y cómo entenderlos? Antes de hablar de los públicos digitales, tenemos que entender que los medios digitales llegaron para compartir experiencias, generar historias y además sentirnos identificados con el contenido y crear comunidad. Según un estudio de We Are Social 2020, hay más de 15 millones de usuarios de Chile en internet y de esos 15 millones también hay más de 15 millones de usuarios que tienen redes sociales, es decir, más del 70% de la población chilena ocupa diariamente redes sociales. Dentro de las redes sociales más populares en Chile destacan en primer lugar Instagram con un 13.7%, después le sigue YouTube con un 10.7%, Facebook con un 10.2% y Twitter con un 9.1%. ¿Por dónde acceden los usuarios a internet? La mayoría accede por computadores o laptops con un 55.7%, dispositivos móviles con un 43.2%, nos referimos a celulares y por tablets acceden menos del 0.9%. Si es que nos vamos a cifras menores estaríamos contabilizando los dispositivos, por ejemplo, el PlayStation, Xbox, etcétera. Tenemos que entender que nuestra página web y nuestras redes sociales no son solamente una vitrina, un escaparate en donde nosotros ponemos los productos y servicios que ofrecemos. Es una forma y una herramienta que nos permite conectar con los usuarios y es así como nosotros tenemos que pensar para desarrollar una estrategia digital. Entonces, ¿qué es un público digital? El público digital son aquellas personas o grupo de personas al cual nosotros queremos impactar y queremos hacer llegar nuestros mensajes y por tanto gastamos todos nuestros esfuerzos comunicacionales para llegar a ese grupo ya de manera digital. Este grupo va a estar siempre segmentado por niveles de interés en nuestro contenido. Van a haber efectivamente personas que les interesa mucho más nuestro contenido y personas que menos, que aún así también nos siguen. Y es importante tener esos grupos segmentados para poder entenderlos mejor y crear contenido que se adecúe a sus intereses. Debemos entender también que existen características generacionales, es decir, que todos los seres humanos tenemos características que están relacionadas a cómo nosotros interactuamos con la tecnología según la época en la que nacimos. Ya existen tres tipos de perfiles. Está el análogo, el inmigrante digital y el nativo digital. En el análogo tenemos personajes como el baby boomer, que quizás más de algunos de ustedes lo han escuchado, que el baby boomer es una persona que nació entre los años 1946 y 1964, que se caracteriza por confiar mucho en los medios tradicionales de comunicación, que se caracteriza también por ocupar principalmente electrodomésticos en el área tecnológica y es un poco reacio a los dispositivos móviles y a las nuevas tecnologías. Generalmente este grupo no tiene redes sociales, pero Facebook estos últimos tiempos ha crecido en este grupo del baby boomer y ahora utilizan esta red social para poder tener información sobre eventos, intereses que a ellos les gustan, etc. Y sobre todo para participar en grupos de su comunidad y muchas estén relacionadas al barrio en el que viven, al sector en el que viven, etc. Después tenemos la generación X, que es la generación que está entre los años 1965 y 1980, que es una generación que se caracteriza por tener objetivos muy hacia lo académico. Aquí estamos hablando, sobre todo en Chile, de una generación en la que los padres quizás no pudieron estudiar y son ellos los que toman las riendas de su vida y se ponen a estudiar y sacan carreras profesionales. Ellos nacieron en la época en las que tuvieron que conectar el cable del teléfono al computador y darles internet por primera vez a sus hogares. Ya son personas que, como crecieron con la tecnología, al ritmo que ésta iba creciendo más que nada, se adaptaron muy fácil y efectivamente ocupan redes sociales, pero no son unos adictos a las redes sociales como otras generaciones posteriores, como los millennials. Los millennials son las personas que nacieron entre 1981 y el 2000 y son gente que está acostumbrada a navegar en internet, a encontrar todo de manera muy fácil, que es nuestra generación, y a frustrarse por lo mismo porque tiende a conseguir las cosas de manera muy simple y cuando se complejiza un poco la vida, ellos tienden a frustrarse un poquito más por estas características. Rechazan los medios tradicionales de comunicación y les gustan más los medios digitales porque creen más en ellos ya que son más transparentes. Es decir, como los medios digitales nos permiten subir información a cualquier tipo de persona, ellos confían mucho más en personas particulares que en un medio que tiene por detrás distintos tipos de influencias, ya sea políticas o de opiniones, etc. Después tenemos la generación Z. La generación Z va desde el 2001 al 2016 y es la generación que mejor se ha adaptado a la tecnología porque nacieron con ella y nacieron con el touch, básicamente. Ya son personas que aprendieron muy rápido a ocupar dispositivos móviles, esto tanto positiva como negativamente, ya porque sabemos todos los estragos que está trayendo esto en la sociedad, pero son nativos y por lo tanto utilizan muy bien las redes sociales y la diferencia que tienen con los millennials es que ellos no solamente navegan, sino son personas que son capaces de crear contenido así. Entonces tenemos que saber que entender nuestra audiencia digital es el primer paso que nosotros damos para crear una estrategia completa. Y es relevante porque nosotros tenemos que buscar fidelizar a esta audiencia y tratar de conseguir los objetivos que nosotros vamos a desarrollar en nuestro plan de estrategia digital. Así como existen variados tipos de generaciones, estas generaciones también prefieren distintos tipos de redes sociales. Y aquí vamos a hablar de las cuatro principales. Instagram, por un lado, tiene un grupo etario más joven que otro tipo de redes sociales y se caracteriza por ser la red social de moda. Tiene una carga visual fundamental y en ella los usuarios tienden a gustar de contenido mucho más dinámico, mucho más desenfadado, porque es una plataforma un tanto más informal que el resto. Por otro lado tenemos Facebook, que es la red social más utilizada a nivel mundial y que tiene un rango etario más alto que el de Instagram y nos tiene un foco súper especial en crear comunidades. Ya aquí se rigen mucho los grupos, las páginas en sí, aunque las páginas de marca no son tan ahora seguidas por los nuevos algoritmos que tiene Facebook, también existe el desarrollo comunidades de grupos, de eventos, etcétera. Y aquí hay una cifra súper importante, que más del 81% de los usuarios de Facebook sigue a páginas de marca. Entonces es súper importante estar en esta red social. Después le sigue Twitter, que tiene un rango etario mayor a Instagram y a Facebook. Es una red social que se ocupa para informarse principalmente y que ocupan los Centennial y los Millennial de una forma muy particular. En esta red social, ellos publican muchos GIF, muchas frases que son frases que después son utilizadas en otras redes sociales, que tienden a formar polémica, que están desarrolladas a través de las tendencias mismas de Twitter. Y por otra parte tenemos el grupo etario mayor, que lo ocupa efectivamente para informarse. Acá hay que entender que hay un rango, un porcentaje muy importante de usuarios que son pasivos, que son personas que al final no crean contenido, solamente lo comparten e interactúan con él. Y la gran cantidad de chilenos que tienen actualmente cuentas en Twitter, lo utiliza para eso, no crea contenido. Después tenemos LinkedIn. LinkedIn es la red profesional por excelencia. Es una red que a nosotros nos va a facilitar entrar en grupos profesionales que estén relacionados al área de la cultura, del arte, para crear colaboraciones y también para encontrar a profesionales que quieran estar en nuestro equipo. En esta red social en particular tenemos que ser muy cuidadosos con el contenido que publicamos porque la gente está buscando contenido profesional, está buscando contenido que de verdad le aporte algo en su vida profesional. Y muchas empresas no tienen LinkedIn y eso es algo, es un error porque al fin y al cabo tú tienes que tener un perfil corporativo dentro de tus redes sociales y LinkedIn es la herramienta que tú puedes utilizar para tenerlo. Según el mismo estudio que hablábamos antes, en Chile en Instagram existen 8.2 millones de usuarios alcanzados a través de publicidad. 53% de ellos corresponden a mujeres y 47% a hombres. En Facebook tenemos 12 millones de usuarios y el 52.5% son mujeres y el 47.5% son hombres. En Twitter tenemos 2.47 millones de cuentas, 42% corresponden a mujeres y 58% hombres. Y en LinkedIn tenemos 5.4 millones de usuarios, 44% mujeres y 56% hombres y todos mayores de 18 años. Con estos datos podemos darnos cuenta que las redes sociales que son más visuales tienen más usuarios femeninos que masculinos y las redes sociales que tienden a tener menos carga visual son más masculinos que femeninos. Entonces, sabiendo que hay generaciones, sabiendo que hay tipos de redes sociales que interactúan con este tipo de generaciones, ahora tenemos que ir más profundamente. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Qué les gusta? ¿Qué les molesta? Y llegar a entenderlos y comprender qué tipo de contenidos, qué tipo de productos y servicios nosotros podemos conectar para que ellos se sientan atraídos hacia nuestro contenido y efectivamente logremos las conversiones que andamos buscando o los objetivos comerciales que andamos buscando. Hay que entender que el público digital lo podemos dividir en tres tipos de personas o perfiles. Primero está el público objetivo, que es una forma de segmentar que es demográfica. Es decir, datos como la edad, el sexo, la ubicación, la formación educativa, el poder adquisitivo, la clase social, son características que vamos a tener en consideración para crear este perfil. Después tenemos el perfil del cliente ideal. El cliente ideal es una descripción literal de nuestro cliente estrella. Es decir, la persona que comparte nuestro contenido, la persona que compra nuestro contenido, la persona que comenta nuestro contenido. Y en este perfil son características importantes el nivel de compromiso que va a tener con nosotros, el nivel de interacciones que va a tener en la página web o en las redes sociales, cuánto conoce efectivamente nuestro producto, cuánto nos sigue y si efectivamente es literalmente un fan nuestro. El buyer persona, que es la segmentación, mi segmentación favorita, tiene que ver con datos que son más psicológicos y crear un perfil que no necesariamente existe, pero que sí representa un segmento importante del grupo objetivo al cual queremos llegar. Y esta segmentación es muy buena porque nos permite mucho jugar con el contenido que nosotros vamos a crear. Una de las herramientas que nosotros podemos ocupar para crear este buyer persona es el mapa de empatía de Dave Gray. Y en este mapa de empatía vamos a definir un perfil psicológico y perfil conductual para nosotros después tomar este perfil y empezar a decir, ok, cuántas personas de nuestra audiencia corresponden efectivamente a este perfil. El mapa de empatía tiene cuatro áreas fundamentales que es definir qué piensa y siente la persona, qué ve, qué oye, qué dice y qué hace. Y además dos campos extra que tienen que ver con los esfuerzos, con los desafíos que tiene día a día, para cumplir el otro campo que serían los resultados, los deseos, qué es lo que quiere, etc. Pero tenemos este mapa de empatía, tenemos esta herramienta, tenemos nuestra audiencia digital, pero ¿cómo elegimos a las personas correctas para crear estos perfiles? Lo que vamos a hacer es observar y analizar nuestras redes sociales y nuestra página web, si es que tenemos ojalá herramientas de escucha digital, utilizarlas. Las redes sociales tienen sus propias herramientas de escucha digital que pueden ir viendo en las estadísticas de la página web. Y otra forma más simple de seleccionar a esas personas es empezar a ver de los contenidos que más interacciones tenemos, seleccionar ciertos perfiles y literalmente ir metiéndose en cada perfil para ver si es que hay características que se asimilan a otros perfiles que estamos buscando. Una vez tengamos más o menos una hipótesis de los perfiles, vamos a segmentar esos perfiles, vamos a crearles nombres, vamos a decir perfecto, este va a ser el perfil Jaime, este va a ser el perfil Juanita, este va a ser el perfil Rebeca y yo les recomiendo que no sean más de 5, 5 es el máximo, pueden hacer 2, pueden hacer 3, idealmente que tengan en consideración el tema de las generaciones. Al crear estos tipos de perfiles tenemos que tener en cuenta que tenemos distintas generaciones en nuestra audiencia, entonces no puede ser que todos los perfiles por ejemplo sean milenial, eso sería un error. Entonces tratar de variar esos perfiles para tener en el fondo unos perfiles que representen realmente la audiencia a la cual nosotros estamos llegando. Una vez que seleccionemos esas personas que digamos ok, esta persona representa súper bien a nuestro perfil Juanita, vamos a tener un discurso, vamos a hablar con ellos, vamos a contactarlos y vamos a ir rellenando cada campo del mapa de empatía que tengamos dudas e ir corrigiendo hipótesis que hayamos generado. Una vez que tengamos eso y tengamos este guión ya armado, los vamos a contactar, idealmente cuando los contacten y los inviten a participar de entrevistas siempre tengan un beneficio. Lo ideal es que tengan algún porcentaje de descuento en actividades culturales por ejemplo, algún merchandising del museo o de tu espacio cultural y de esa forma nosotros no solamente estamos obteniendo información sino que además estamos fidelizando a los clientes. Tenemos que entender que a la gente le gusta ser escuchada en general y lo único que necesitamos es el momento adecuado y la motivación adecuada para poder sacar la información que nosotros necesitamos para mejorar nuestra estrategia digital. Una vez que nosotros ya tengamos todo esto hecho vamos a tener nuestros perfiles de audiencia, vamos a tener nuestro buyer persona que es un perfil completísimo de lo que a esta persona, de lo que en particular lo que al grupo de personas en verdad quiero decir les gusta y vamos a poder generar contenido que sabemos que sí o sí esta persona va a interactuar con él, va a comentar, va a compartir, etcétera. Entonces una vez que hayamos realizado toda esta investigación, hayamos realizado las entrevistas, vamos a terminar con un perfil basado en nuestra audiencia real y un perfil, un resumen de perfil se oye más o menos así. Jaime, viajero, controlador, ama el arte. Jaime tiene 30 años, es un millennial ingeniero muy estricto y controlador, trabaja en la división financiera de una empresa de alimentos, es soltero y tiene un gato. Jaime organiza sus temas de trabajo y casa en su Google Calendar, así no se olvida de nada, le gusta mucho decorar su casa y viajar por el mundo, sus destinos favoritos son aquellos llenos de historia, arte y cultura. Usa internet para actualizarse, generalmente por las mañanas para leer noticias y ver qué hay de nuevo en las cuentas que sigue. Cuando se va de compras tiene un muy buen gusto y sus favoritos son elementos decorativos, tiene alguna que otra actividad cultural mínimo una vez al mes y sus citas favoritas van desde ir al teatro o alguna exposición de arte. Con este perfil nosotros sabemos exactamente lo que a Jaime le va a gustar, sabemos exactamente que Jaime va a querer enterarse de nuestros eventos y sobre todo de las promociones que tengamos de esos eventos en pareja, porque le gusta tener citas en espacios culturales. Ahora que conocemos a Jaime, los invito a revisar su contenido y empezar a ver efectivamente si están comunicando para la audiencia que quieren, para los perfiles que quieren y no solamente se ha transformado un poco sus redes sociales en publicar cosas porque sí. Así que los invito a analizar eso, les voy a dejar un par de herramientas en las cuales tienen escucha digital gratuita para que las puedan navegar y eso, muchas gracias. Y ahora hablaremos de fotografías digitales para tu espacio cultural.